como estamos raza aquí santiago pacheco saxofonista del grupo los códigos con otro sex tutorial por ustedes ahora vamos a aventar las mañanitas alguien me había pedido esa rola hace mucho mucho y no la apunte y ayer me la pidieron y me acordé dije y tocas esta rola me la aventé como instrumental las partes de que cantan también me las aventé en el saxofón este y le aventé un bonus ahí al final una rolita que les gusta pegar con las mañanitas la toqué al agua estoy tocando medio mariachi mariachi mezclado con norteño a ver si les gusta esto una reglita y original que me aventé este un saludote a facebook al youtube a julio hongo igual o a vila gangora es una persona del sur de la república creo que sí un saludote a ellos allá en el sur de la república de méxico claro que sí y a neri mortes ortiz es el compa que se aventó el el vídeo de los kilitos una canción original que tengo yo que pongo allí en los tutoriales como me hizo reír este compa con ese vídeo de bueno para no perder tanto tiempo porque está medio largo este tutorial este como siempre velocidad normal con las notas a un lado después le voy a explicar unas cosas allí le va a tocar slow motion con también con las notas y todo el show así lo hacemos aquí en este canal de compas vamos duro a ver con velocidad normal y después entra al canto canto parte 1 que le hace así pues entra al arreglito número 1 pues al canto parte 2 pues el arreglo número 2 y después repite todo eso del canto 1 arreglo 1 canto 2 arreglo 2 y después para entrar al bridge que le dicen o el coro es así que viene siendo la última parte ahí después entra al coro pues llega al arreglito número 3 o si quiere puede hacer el otro que le puse ahí en paréntesis gente hace eso también en esa parte ahí pues el fin del coro va y eso básicamente son todas las melodías este el fin el fin sería así y ahí les va el bonus el último pedacito este se lo va a regalar ahí una rueda que siempre le gusta pegarle al final de la mañana y este el canto va así y lo demás se repite esa parte si quiere y se puede regresar las mañanitas o la puede terminar ahí y el fin sería ahí como está escrito bueno ahí les va velocidad lenta para que miren los dedos y explicarle unas cosas este todas las notas rojas son con la llave de octava detrás son notas altas las notas azules son trills trills son así como cositas partes rápidas y hay que empezar aquí ahí va el primer trill las notas azules ese es el segundo trill otra vez el segundo trill pues tiene una regla ahí ahí va el segundo trill continuamos ahí va el otro trill cuarto trill ese es el principio continuamos al canto muy fácil y el arreglito muy fácil los trills ahí así continuamos con el canto número 2 para parte 2 continuando con el arreglito número 2 otra vez el pedacito otra vez el pedacito hace eso dos veces como les dije anteriormente va y después este el intro del bridge va así que están ahí en paréntesis muy fácil continuamos continuamos con el coro muy fácil el arreglito número 3 es un arreglito y tiene un trill primero al final ahí o si no puede hacer el arreglito que está en paréntesis también hay mucha gente que lo hace así nomás más fácil y pues el final del coro el fin del coro va así ahí puede doblar las notas si quieres oye bonito un trill otra vez ese trill y después el final va así otra vez el trill otra vez el trill y continuamos continuamos con el bonus la rola que les estoy regalando ahí que les gusta mucho pegarla con esta canción de las mañanitas no sé cómo se llama pero si saben ahí me lo ponen en los comentarios muy bonita la canción va así muy fácil y el canto va así muy similar al principio este pues se repite o se puede regresar las mañanitas como quiera hoy la puede terminar le puse un final ahí que que la fabrique que la hace así muy fácil así que se oye así y es todo bueno gracias todo por hoy muchas gracias por ver mis videos ojalá que les estén ayudando este no se les olvide buscarme en facebook en mi página personal ahí se la puse en la descripción de este video no se les olvide subscribe verdad pongan pégale al subscribe ahí rojo para que para que cuando saque videos nuevos ustedes son los primeritos que se dan cuenta eh bueno raza y con eso nos vamos ahí para la otra compas eh bueno ah no para que Música